Si trabaja y quiere estudiar en la noche, el Liceo Nocturno de Sinaí en Pérez Celedón es una oportunidad. Este viernes 28 de febrero será el último día de matrícula, así que puede aprovechar. A partir de las 5 de la tarde lo reciben para brindarle toda la información. En este momento estamos en un proceso de matrícula, ya casi está por terminar. Entonces estamos invitando a las comunidades alrededor del Colegio Nocturno de Sinaí, Rivas, General Viejo, Centro de Pérez Celedón, Barrio El Posito y esos lugares para que matriculen. Es una oportunidad buena, tenemos servicio de comedor, transporte, un sinfín de beneficios para los estudiantes donde se les puede colaborar con la matrícula y puedan culminar los estudios, que es lo más importante. El horario de clases es de 6 de la tarde a 9 y 50 minutos de la noche. Para matricular el horario es a partir de las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Entonces estamos ahí recibiendo a los muchachos, hay unos docentes que están a cargo y matricularíamos con mucho gusto a todo el que se acerque. ¿Algún requisito que se tenga que cumplir? Sí, a ellos se les da un paquete de matrícula, ellos van y lo adquieren. En ese mismo momento los docentes que están a cargo de ese proceso les ayudan para que puedan llenar los documentos. Es muy fácil y hacer todo de una sola vez. Un requisito es que tienen que tener más de 15 años de edad. Tienen que ser mayores de 15 años y si es menor de edad tienen que llevar ahí un documento firmado, autorizado por el padre de familia para poder matricular. Si es mayor de edad no hay ningún problema, lo hacemos de una sola vez. Esta es una acción que se le brinda a todas las personas. El horario es bien flexible, de 6 a 9 y 50, entonces los que trabajan se les da una buena oportunidad. También los que tienen hijos, las señoras que tienen hijos, no es lo mismo buscar a alguien para que los cuide todo el día a unas pocas horas en la noche. Y hay una oportunidad también en Pocito donde hay un área de cuido para los niños que creo que está por abrirse. Así que aproveche y saque el colegio en esta institución. Gracias. 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 Gracias.